2, 2, 1, 5, 6, 6, 7, 8 Es aquí en la sala de vida, pero en ese momento es algo imposible. No me sabe, no me sabe, no me sabe, no me sabe. No me olvidas, no me sé si no tengo nada. No me sabe, no me sabe, no me sabe. No me sabe, no me sabe, no me sabe. No me sabe, no me sabe, no me sabe. No me sabe, no me sabe, no me sabe. No me sabe, no me sabe, no me sabe. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.